el buje nuevo este buje no tiene roto de lubricación por ninguna parte porque la lubricación viene en las tapas de cada una de las puntas vamos a lubricar un poco de penetrante y aquí tengo aquí tengo un dispositivo donde el buje empieza a quedar totalmente plano o dale eso libera presión libera presión libera presión ahora vuelve otra vez y acciona hasta abajo correcto dale hasta que haga tope un poquito más